En este caso vamos a saludar al empresario Ariel Díguan, él es referente de la Libertad Avanza aquí en Morón, además fue candidato a intendente en el distrito, para que nos cuente un poco sobre, bueno, de qué se trata este acto que va a estar ocurriendo el día sábado con la presencia de la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei. Ariel, ¿qué tal? Acá Belén Tenaglia y Pablo Ovín, te saludamos para FM en Tránsito, ¿cómo estás? Gracias. Chicos, muy buenos días, ¿cómo les va? Bien. Explicaron perfecto todo ya. Perfecto todo, muchísimas gracias por estos minutos, pero nos interesa saber, bueno, de qué se va a tratar este acto, más allá de lo que es conseguir las afiliaciones al partido, pero qué significa para la Libertad Avanza en Morón y en el Conurbano. Bueno, particularmente que hayan elegido Morón para realizar este primer acto me parece fundamental para nosotros, pero al margen de Karina y que viene Martín Mene y Sebastián Pareja, que es nuestro referente, y el presidente de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, nada, ya nos parecía que habíamos tenido una elección con algo prestado, me parece que ya era momento para que tengamos nuestro partido propio, y te digo con sinceridad, el 3 de marzo del año pasado fue el primer evento que hicimos en Morón, en el Club 77, que fue un evento bastante grande, pero acá esperamos bastante más gente, es increíble como nos están llamando, no sé, si 1.500, 2.000, 3.000 personas, creo que con esto vamos a terminar el tema de las afiliaciones que es lo que estamos necesitando. Hay una demanda, hay una demanda de la presencia del partido en Morón. Sí, totalmente, totalmente, igual el apoyo que venga Karina, Martín, y te digo, llamaron todos los senadores, diputados, va a ser un evento creo que muy importante para la provincia de Buenos Aires, yo te diría que el más importante. Bien, Ariel, eso de puertas adentro del partido y hacia la sociedad, ¿no? Ahí va la siguiente pregunta. Vos en el territorio, en Morón, ¿cómo estás testeando la respuesta de la comunidad, o la reacción de la comunidad, a las políticas del gobierno nacional? Mirá, con todos los, esto te hablo hasta como empresario directamente, estamos pasando por un momento muy duro, que no es ni más ni menos que lo que planteó Javier antes de asumir, que iba a ser esto lo que está pasando. Pero yo creo que está, después de la aprobación de la ley base, ahora se hace el 9 de julio en Tucumán, y creo que el país empieza a arrancar ahora. Desgraciadamente se tuvo que arrancar... Chicos, nosotros acá, por ejemplo, en Morón, estamos en el PAMI, tenemos el PAMI regional, y yo te juro que donde tocamos fue un escándalo. No, no me quiero poner tan puntilloso, pero para que tengan una idea, en PAMI regional teníamos 19 locales, ¿sí? En un solo local en Morón teníamos una deuda de 102 millones de pesos de alquiler. Otros tres locales teníamos la orden de desalojo. Estamos tratando de, bueno, estamos empezando a ordenar un poquito el desastre que dejaron. Entonces, digo, no había otra posibilidad que esto sea diferente. Pero bueno, la gente está con mucha esperanza y estamos todos con... Mirá, yo he hablado mucho con Javier antes de ganar la elección. Y él me planteaba en algún momento que en un año él pensaba dar créditos caros al 10% anual. ¿Saben lo que era escuchar eso? Yo decía, pero Javier, esto es un... Sí, estamos con una inflación de un 20% mensual, y hoy ya los bancos están dando créditos a menos del 10%, y la economía va a empezar a caminar. Y es lo que todos esperamos, es lo que queremos, y a eso apuntamos. Eso lo ves como empresario, Ariel, también. Pero bueno, también hay muchas quejas de las PYMES por las tarifas eléctricas y un montón de cuestiones que, bueno, impactan. Sí, claro, ¿cómo lo van a impactar? Y cuando vos tenés pisado algo durante muchos años, en algún momento, la gente lo tiene que empezar a pagar. Y te estoy hablando desde un lugar, porque si no pareciera que a mí no me toca, por supuesto que a mí también me toca, ¿me entendés? Nos toca a todos. Pero nada, si la inflación sigue bajando como tiene que ser, y los sueldos empiezan a ir acomodando, la gente va a empezar a recuperar ese poder adquisitivo, que es lo que estamos buscando. Quisiera volver, Ariel, un minutito a lo que va a ser el acto del sábado. Recién decías de esto, ¿no? No depender de otros partidos. Exacto. ¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido a nivel local, a nivel provincial? Bueno, no quiero llevarte tanto a nivel nacional, ¿no? Pero esto de haber articulado con otros espacios, y si crees que es posible tener una competencia en las próximas elecciones, con sello propio. A ver, fueron muchas cosas juntas, me estás preguntando. Muchísimas, sí, sí, sí. A ver, a ver. Primero, no depender de un partido que era nuestro, me parece que es fundamental. Después, cuando vos tenés alianzas, tenés muchos compromisos. Y acá cuando se hablaba un poquito de limpiar a los más puros, me parece que es lo que va a pasar. Entonces, bueno, viste que siempre en la política hay arreglos, que sea convenio, en este caso vamos a participar los que tenemos que participar, ¿entendés? Los propios. ¿No habrá invitaciones a referentes de otros partidos? Sí, por supuesto que sí. Una cosa son invitaciones, una cosa son consensos, y una cosa son imposiciones. Estoy hablando de lo que pienso yo, ¿eh? Sí. No lo digo lo que piensa lo demás, pero bueno. Hubo cosas que no salieron como nosotros pretendíamos en esas alianzas. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos muchas reuniones con gente del PRO, del bufichismo, pero vuelvo a repetir, con nuestro partido me parece que las charlas son diferentes. No creo, son diferentes. O sea, hoy son diferentes. Ariel Diwan, referente de la libertad de avanza en Morón. Ariel, claro, porque se da una particularidad nunca vista en la historia política argentina, y es que el partido de gobierno a nivel nacional no gobierna ninguna provincia y no gobierna ningún municipio, ¿no? Se da ese entramado. Y por eso se estuvo haciendo bastante duro. Creo que no hace falta que se los cuente. O sea, tratar de aprobar alguna ley no pasó en la historia, que un DNU no se haya firmado. Y esto, fíjate lo que demoró. Bueno, creo que eso también hizo que demore el arranque de este movimiento y que el país empiece a caminar. Pero creo que ahora estamos en condiciones de que esto empiece a funcionar. Aprovecho para preguntarte, no sé, ¿dónde será el acto? Porque no... ¿Es público eso? ¿No es público? Te digo, hoy estamos hablando, pero eso es en la Avenida Santa Rosa. Sí. 1492. Lo que es un restaurante, es Burger 54. Ahí entonces será el acto. Arranca a partir de las 2 de la tarde. Entre las 2 y media y las 3 de la tarde está arrancando. Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, aprovecho también que te tenemos al aire. Bueno, ha habido en estos días, se han conocido, ¿no? Despidos en el Hospital Posadas. Por supuesto que corresponde preguntarte también pensando en que es un hospital de referencia, ¿no? A nivel local, en nuestro distrito. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, me ponen en una situación bastante complicada. Para que tengan una idea, acá en Pampi Morón había 99 empleados. ¿Sí? Cuando se arrancó, se echaron a 19 empleados. ¿Sabés quién vino a reclamar? Nadie. Eran todos ñoquis. Y por supuesto que no pusimos más gente porque estaba funcionando bien y se dejó con la cantidad de gente que correspondía. Lo que está diciendo es que se está limpiando. Hay mucha gente que no viene a trabajar, que son ñoquis, que cobra, que no los conoce nadie. Se está reordenando mucho. Ariel, no está haciendo el caso del Posadas, lo sabemos de buena fuente, de pacientes que están yendo a buscar a su médico y no lo encuentran. ¿Por qué fue despedido? No es un tema, no estoy al tanto y no sé cómo funciona y no lo manejo y no tengo idea. Pero bueno, averiguaré y te contaré qué pasó. Bien, entonces quedamos ahí también para conversar sobre este tema. Ariel, te agradecemos muchísimo por estos dos minutitos y bueno, seguimos en contacto. Dale, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Ariel Díguan, él es referente de la Libertad Avanza en Morón. Recordemos que también fue candidato a intendente en las elecciones anteriores. Un acto que ahí nos decía, va a estar ocurriendo sobre la Avenida Santa Rosa, sobre la calle Santa Rosa, en un local gastronómico. Un acto que se espera que comienza eso a las 2 de la tarde, con la presencia de Karina Milei, la hermana del presidente. Bueno, esto de lograr el reconocimiento definitivo en la provincia de Buenos Aires. Y el siguiente paso es a nivel nacional, porque se tiene que afianzar en 5 distritos. Podríamos decir que es el hito de gestión de Karina Milei como hermana del presidente, pero como secretaria también de gobierno. Como podemos decir, como articuladora política de la Libertad Avanza, ya como partido político, que es algo que la Libertad Avanza no hizo por decisión del propio Javier Milei. Bueno, le preguntamos a Díguan. No presentó candidatos a gobernadores competitivos en ninguna provincia. Bajó candidatos en los distritos. Como que en toda la previa a su elección presidencial, Milei no quería gestionar ningún distrito. Aparentemente daba esa sensación. Bueno, y hoy lo encuentran en esta disyuntiva que también Díguan decía, que no tiene poder territorial. Bueno, no, obvio. Y aparte de esto que charlábamos, en lo que fue el último proceso electoral, en las elecciones la Libertad Avanza no ganó en el Conurbano, teniendo en cuenta eso. El Conurbano es el de los distritos más codiciados. Venían ahí ya haciendo transmovimientos lo que fue esta mesa apertura, ahora se me fue el nombre, que hemos hablado aquí al aire, bueno, ya lo voy a recordar. Apertura Republicana, algo así, ¿no? Se llamaba esta mesa que tuvo la presencia incluso del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y bueno, ahora este acto que sería como el ala más pura de la Libertad Avanza. Vamos a ver quiénes van al acto, dice Díguan, que obviamente viene Karina Milei, viene Martín Menem. Pareja, armador político de la Libertad Avanza, sí. Exacto, el referente provincial también, qué invitados externos hay, ¿no? Si algún intendente de la región viene invitado, Valenzuela, por ejemplo. Y capaz que podría ser. Claro, hay que ver la lista de invitados, ¿no? Para sacar conclusiones políticas. ¿Y qué se come? ¿Hamburguesa? Es un local de hamburguesa, sí, en la avenida Santa Rosa, al 1402, dos de la tarde el sábado. No sabemos cómo es la convocatoria al público, si es abierta o no, pero bueno, ahí Díguan nos dio la locación del lugar. Vamos a ver cómo se desarrolla ese acto, que vamos a estar cubriendo de la mano de Belente Naglia, sumando todas las voces políticas y todo el entramado del conurbano bonaerense a la cadena de comunicación y cultura. ¡Gracias!